Hoy, jueves 28 de diciembre, damos inicio al sorteo que llevará a dos hinchas leprosos al partido amistoso entre Newgels e Inter de Miami a disputarse el 15 de febrero de 2024. El sorteo tendrá a dos ganadores diferentes y cada uno se hará con un pasaje de avión más estadía más una entrada al partido. Es importante mencionar que solo participarán quienes hayan adquirido su entrada al evento de los 120 años. Para la realización se incluyeron los datos de quienes adquirieron la entrada y un programa de sorteo se elegirá a dos ganadores de forma aleatoria. Damos comienzo entonces al sorteo con la presencia de Moira Maguini, quien estará como escribana para confirmar y chequear todos los datos y dar a los ganadores de este sorteo por los viajes a Miami. En la pantalla todos aquellos que han participado y vamos a dar nomás clic para sortear y elegir a los dos ganadores, recordemos dos ganadores, cada uno con su entrada, su viaje y su estadía para el partido entre Newgels e Inter de Miami. Pasamos a mencionar a los ganadores, en primer lugar Tasseli Muchi y en segundo Vallejos Andrés, ambos con el mismo premio, viaje a Miami estadía y entradas al partido entre Newgels e Inter de Miami. A continuación se va a pasar a chequear los datos, corroborar que todo esté en orden y luego el club se pondrá en contacto con ellos para continuar con la entrega del premio. Les agradecemos a todos los que han participado y felicitamos a los dos ganadores de este viaje a Miami. Muchas gracias. A sealedTE los ganadores. A dressed el primer bloqueo des mon 사람들이,менas entrena. A suficiente years A las que se sigen a Gracias por ver el video.